Miami, Notimex. Guión el cantante colombiano Maluma recibirá el premio Evolución Extraordinaria durante los próximos Latin American Music Awards, Latinamas, informaron hoy los organizadores. El intérprete de Borro Cassette recibirá el reconocimiento que se otorga a un artista joven que refleja cambio, crecimiento, velocidad y éxito, en su carrera en poco tiempo, durante la ceremonia del próximo 25 de octubre en el Dolby Theater en Hollywood, California, versátil en el pop latino, urbano y trap. El colombiano ha logrado ubicar 25 canciones en la lista Beward Hot Latin Songs, y en la actualidad se encuentra en su gira FAME. El tema con su participación en Chantaje, 2016, de Shakira pasó 11 semanas no consecutivas en la cima de la lista. Su tercera colaboración con Shakira, clandestino se encuentra presentemente en el top 10. Desde 2015, Maluma ha ubicado 24 canciones en la lista Beward Latin Airplay, 9 de las cuales llegaron al primer lugar, entre ellas, Borro Cassette, 2015, El Perdedor presentando a Yandel, 2016, Vente Paca de Ricky Martin presentando a Maluma, 2016, Felice los Cuatro, 2017, y Corazón con Nego Do Borel, 2018, entre otras. Su segundo álbum Pretty Boy y Dirty Boy debutó en primer lugar de la lista Beward Top Latin Albums en 2015, y su más reciente álbum FAME debutó en el sitio número 1 en junio de este año, y en la actualidad se encuentra en puesto 5 de la lista Beward Top Latin Albums. Maluma, tiene cuatro nominaciones para estos premios y además cantará durante la ceremonia, indicaron los organziacores. Por lo que respecta a las redes sociales, el cantante tiene 17.5 millones de suscriptores en YouTube, 35.5 millones en Instagram, 5.6 millones en Facebook y 5.6 millones en Twitter.